Un hombre que se dedicaba a la elaboración y comercialización de pan fue asesinado la noche del martes, cuando éste regresaba de realizar las ventas del día. El hecho se registró en la colonia El Cocal de Usulután. Sí, esta era una persona que, según registros que se llevan de antecedentes delincuenciales, se le encontró de que había sido miembro de un grupo criminal, pero que, según versiones de familiares, ya se había retirado, pero se presume de que fueron los mismos compinches de los que le dieron muerto. En otro hecho reportado siempre en horas de la noche del martes, los hermanos José Santos Arias, de 23 años, y Kelvin Noé, Arias, de 17, fueron asesinados con arma de fuego en el cantón El Majagua de Jucuarán. Sí, estas son dos personas que habían llegado recientemente a establecer este lugar. Al parecer, según versiones de familiares, habían llegado allí a realizar trabajos. Pero que anoche, como eso de las 22 horas, un grupo de sujetos no identificados, llegaron a la casa donde ellos se encontraban, los sacaron de la vivienda y posteriormente les dieron muerte. En ese último hecho, las víctimas estaban perfiladas como miembros de una estructura delincuencial, además de ser sospechosos de haber participado en el homicidio de un detective en Zapatagua de San Miguel. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.